qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es borderlands bien gente aquí estamos en nuestro último capítulo habíamos estado apagando las señales de humo que había en holdhaven y aquí estamos en new haven a ver qué tenemos tenemos encuentra una recompensa para jueces punto mucha sensibilidad en el mouse ahí están a ver encuentra una recompensa dice bueno lo dejamos por ahí a ver vamos a ver las misiones que teníamos pero a ver qué misiones terminamos las señales de humo que fue bastante complicado a ver nivel 27 nivel 29 nivel 26 y varios me han pedido que entre aquí al así al círculo de masacre pero vamos a hacer el primero está después vamos a ir al círculo de masacre a ver tenemos allá 90 metros vamos a ir al círculo de masacre luego luego estoy todo trabado y hablando que tenemos por aquí a salir un enano de estos voy a dar semejante escopetazo vas a encontrar el contenedor que supuestamente contiene tu paga es hora de comprobar lo mucho que aprecia tus servicios taylor cab ya que después vamos a tener que ir a por taylor porque seguramente esto aquí hay algo que huele mal será mejor que hables con él puede que la liberación de ya está un haya tenido consecuencias inesperadas duda sorpresita teníamos ahí impacto una cabeza menos es lo que tenía este arma que tenía pega bien pero tenemos 12 balas a ver este matón si revienta revienta el arma miralo aquel joder su buena madre a ver este enano que está acá para para enanito para enano voy a dar enano eh ahí está bueno a ver que nos han dado por aquí daño de granadas nada más boscada superada y nada por aquí bueno a ver a ver que nos dice elena pierce así que ahora liberamos jainstown y ahora vamos a tener que matar a taylor o sea al hermano de jain aparte tenemos más misiones por aquí se busca pescado fresco bueno estos robotitos donde tenemos que ir ahora no pescado fresco no acá las consecuencias donde carajo cierto que era por aquí a ver elena vaya vaya parece que encajas aquí tienes algo de que informar que has hecho un idiota que busca la cámara siguiendo las instrucciones de un arqueólogo arqueóloga loca es como una receta para el desastre jainis no era ningún ángel pero bajo la dirección de taylor jainstown es más peligrosa que nunca tú eres el causante de este desguizado arréglalo matando a taylor y a su claptrap pirateado y su claptrap pirateado te dejará pasar si tanto gana si tantas ganas tienes de llegar a trashcoast pues bueno o sea que nos la mandamos vamos ahí vamos a hacer un pequeño cortecito por aquí a ver vamos a hablar primero con con scooter que también quiere alguna misión los bandidos tienen una nueva arma han construido tres cañoneras y las están usando para realizar incursiones por toda la ribera hay que detenerlos ofrezco una recompensa a quien se atreva a ir a la tricher's landing y los hunda o bueno bueno aquí estamos vamos a ir primero a nivel 29 nivel 29 26 lo dicho vamos a ir al círculo de la masacre chicos lo prometido es deuda así que hacia allí vamos eh chicos aquí estamos estamos llegando seguramente algún enemigo va a salir por aquí sería muy raro que no salga nadie 50 metros a ver si tengo algún tipo de arma para vender a ver que tenemos teníamos algo este sniper puede incendiar los enemigos te fuiste resto el modificador tampoco ok círculo de la masacre ronda 1 lo único que tienes que hacer es sobrevivir y lo único que tienes que hacer mi mascota es despedazarte te veré luego ya sea en una pieza o en varias que lindo ok bueno vamos a ver el sniper no lo voy a usar si vamos a usar este este arma bueno deseenme suerte aquí vamos chicos a ver cuantas veces tenemos que morir ronda 1 y ahora son enemigos pae 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 con que están tirando lo quito lo quito lo quito madre de dios muere carajo mi cara mis ojos mamá 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 queda ese cobarde cuanto le queda no le queda nada que hijo de su madre que es tiré granadas ronda 1 superada vamos a por la segunda ronda bien bien 6.000 puntitos de experiencia te has lucido peor que el pringado de mi hermano pero sigues en pie así que tendré que pagarte y ahora largo ir con los masacres ronda 2 vuelves a por más esta vez lo voy a cabrear de verdad antes de soltarlos así que matarán al primero que vean no me gustaría ser esa persona oh espera si eres tú a ver a ver que nos suelta ahora a ver que el ácido haga su trabajo bien que dolor bien bien el ácido bien por lo menos este arma es una maravilla bien 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 quedan dos bien 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 le vaciamos el cargador ¿Dónde viene? No lo sé Estamos jodidos No más Correta querida Me está jodiendo Otra muestra en el arma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Petizos! ¡Oh, enanito! ¡Oh, enanito! ¡Ah, de la que zafamos acá! si nos recontra complicó madre de dios a ver armas armas bien nos queda una ronda más a vender estas armas bien vamos a curarnos urgente a curarnos bueno de esto no hemos usado nada todavía no va a faltar mucho a ver, dame la recompensa 7000 de experiencia la próxima vez le meteré fuego al palo antes de pincharnos, voy a tener que pillarme una raza más fiera que pueda con canijos como tú toma tu dinero ronda final ronda final primero nos vamos a curar 40 de salud bien vamos a ir recuperando de 80 de salud bueno, prepárense porque se viene la tercera y última ronda va a estar muy complicado perfecto, estamos a tope algún escudo mejor que el nuestro no tenemos ya que estoy voy a vender aquí 82 este hace 455 pero el nuestro hace mucho más daño 65 80 35 esto no me interesa y ahí vamos estamos a tope armas vamos a recargar este arma hace mucho daño arrancaremos con este arma vamos a arrancar con este arma deséreme suerte bueno, no queda otra ya estamos en el baile hay que bailar estamos en el baile hay que bailar carajo carajo oh ah 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 ahorita ayudando El regador se lo vacía Son duros, eh No sé si no recuperan vidas, hijos de su madre No te puedo creer Y justo voy a quedar aquí Jodido Bueno, amigos Derrotado Puta madre Derrotado A ver Vamos a ir con este arma De una Madre de Dios No No paso, eh No, imposible Arranqué muy mal Bien Segunda muerte Segunda muerte ¿Para dónde va a checar? ¿Ya querés huir como rata? Bueno Eh, hijo de su madre ¿Dónde carajo estás? No puedo No veo nada Anda la puta madre Dios Querido No sé Cuatro o cinco veces ya Esta no la pasamos Pero ni queriendo, eh Pero me cago en las putas granadas Es que no explotan las granadas ¿Cuántas granadas le he tirado y no explotan ninguna? Ah, no veo nada Bueno 6, 7 veces vamos muriendo Vamos por la 8 Madre, hijo de perra Bueno, uno menos A ver cómo sobrevivo yo aquí A ver cómo sobrevivo yo aquí El tema es que estos son los primeros que vienen Y me quiero imaginar cuando venga el resto Me cago en su madre Dios mío Dios mío Eh Creo que así no la vamos a pasar nunca, eh Creo que así no la pasamos nunca Tirador No creo que me sea de Muy beneficioso de aquí No, pero me revientan a mí A la torreta No quiero morir Bueno Evidentemente nuestras armas no nos están sirviendo, eh Granadas tampoco les hacen absolutamente nada de daño ¿Qué hace el modificador ¿Qué tenemos? Equipo para lanzar minas de proximidad Las minas de proximidad explotan cuando un enemigo está cerca Ok Son minas, entonces Vamos a dejar algunas por ahí A ver A ver Son muy fuertes para nosotros Cada vez Cada vez soy más fuerte Bueno Nos ayudó mucho subir de nivel Pero ahora ¿Cómo carajo nos las arreglamos? ¡Trágate, esto idiota! Otra hueca en el arma Enano, enano Me lo gané de la mierda Por este arma que tiene muy pocas balas Están pegando de todos lados, eh ¡Impacto! ¡Ja, ja, ja! ¡En la diana! Creo que todavía falta, eh Madre mía Es la vez que más lejos hemos llegado Espero que el ácido se lo coma ese A ver aquí que tenemos Bien Otro menos Bien, otro menos Bien, otro menos Uy, siguen cayendo Me cago en Ese de los misiles Se va a poder Vamos a meterle bastante Para que el ácido se coma primero este ¡Sí, sí, 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 esperen, esperen a curarnos chicos a curarnos un poquito a vos también el ácido te va a gustar muere, muere, muere otro que muerde el polvo bueno, la verdad no se ya ni cuantas veces hice esta esta ronda, pero bueno chicos 10, 11 veces, no se seguramente van a haber unos cuantos cortes, en realidad van a haber uno van a ver esta parte donde gané, pero en realidad perdí ya como 10 veces antes tuvimos un nivel ahora vamos, primero vamos a recoger todas estas cositas que tenemos por aquí madre mía lo complicado que estuvo esto a ver a ver si hay algún arma interesante 94 cuenta extra esta que hace 45 pero esta tiene el ácido pone igual lo lamento hace el doble de daño aquí tenemos una escopeta que hace 12 por 45 35 se va esto se va esto también se va y aquí tenemos otra que hace daño pero no pero no no, no, no hace muy poco daño comparado con lo que tenemos nosotros este escudo escudo nuestro porque no lo tengo bloqueado bueno, vamos a vender unas cuantas armas chicos vamos a curarnos vamos a curarnos y vamos a cobrar la recompensa a ver te subestimado me gusta tu estilo aunque ya no puedes seguir luchando te has cargado a todos mis mascotas aquí tienes tu premio nos vemos 7200 un arma que no me interesa vamos a vender vamos a curarnos esto de las granadas se va este escudo que tenemos este lo tenemos equipado o no este es el que está equipado perfecto entonces te vendo vos también a ver para comprar si hay algo para por aquí para curarnos urgente y bueno chicos el capítulo lo vamos a dejar por aquí va a quedar quizás no sé porque realicé tantas veces esa misión que la verdad que no sé si va a quedar o muy largo o muy corto pero bueno en fin divertirse se van a divertir ya sea muy largo o muy corto así que bueno chicos dejamos por aquí ya cobramos la recompensa y vamos a ver que próxima misión arregla el enguizado 29 29 27 y 27 así que vamos a hacer estas dos de 27 que nos quedan por aquí pero eso ya va a ser el capítulo siguiente así que chicos esperen un cachito esperen un cachito no me voy a despedir sin antes subir ese punto de habilidad que tenemos bien a ver la salud máxima no me interesa bien cuando tu disparo contra un enemigo se reduce el tiempo de reutilización de la torreta escorpión este artefacto este efecto solo puede producirse una vez cada dos segundos pues bueno esto vendría muy bien nos vendría muy bien ah y esto también acá no vamos a darle a lo que es médico porque esto nos va a regenerar la salud vamos a empezar a apuntarle por aquí vamos a empezar a apuntar por aquí eso lo tendré que haber visto desde un principio pero bueno chicos tenemos más salud estamos a tope próximo capítulo muchas más misiones mucha más acción espero que se hayan divertido con el círculo de la muerte así que chicos cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo